La voz sensual de la carrera Amor, ¿dónde estás hoy? Estás lejos, corazón Amor, regresa a mi lado Ya no tardé, corazón Amor, amor, no puedo más Amor, amor, regresa ya Amor, 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 ¿dónde estás? Amor, 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 vuelve ya Amor, 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 ¿dónde estás? Amor, 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 vuelve ya Amor, amor, ¿dónde estás? 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 Amor, amor, no puedo más Amor, amor, vuelve ya Amor, 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 ¿dónde estás? Amor, 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 ¿dónde estás? Amor, 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 vuelve ya Amor, amor, ¿dónde estás? 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 Gracias.